Bueno señores, vamos a pegarle un barricón que lleva la borrilla aquí 20 días y no la mía es la que tiene esto 25 días de parada aquí los kilos de mía es la que he hecho un huella que buen abono para el campo y ese millón rojo, ¿dónde estará? el rojo no tiene que meter a meter voy a estar en el campo ya voy a esconder el campo echándolo a mañana ah... ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya le hemos metido un empujón para acá, bueno, empujón bueno, lo que pasa es que no se ve, no se ve, ¿no? Tengo que ir al suelo, ¿veis? La parte que está limpia, incluso a lo limpio, esto hay que pegarle un repaso todavía, ¿se ve o no se ve? Es que te engorzó ahí de frente, mira, así sí se ve, esto todavía hay que pegarle un repaso, darle bien por los filos de las paredes y quitar el polvito que todavía queda una capita de polvo. Ahora le hemos metido, ¿veis? Le hemos metido un buen jarreón para adelante, esto es fuerza bruta y pulmones, pimba, 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 tres metritos para adelante, ahí, y ahora le pegamos otro jarreón a lo que queda aquí, y lo dejamos flama, y lo vamos a echar aquí a la calle, aquí a la calle, en una esquina, y ya con el dumpe se va tirando, porque no tengo, no tengo garrillo, pero como me lo deje más día, más día, más día, más día, de aquí a que mi hermano pueda traer dumpe, coño, guillo, es fatida con el polvo, guillo, se te mete el polvo, hasta el mocho, Es una cosa más mala Pues hay que limpiarlo más a menudo 20 días Mira la cantidad de mierda que saca en 20 días Es un palillón Muchachos, ¿a dónde ponemos esto? Que después a ver de terminar, vamos a avanzar Mira, por aquí se ve mejor dónde estaba Qué fatiguita muchachos ¿Se ve o no se ve bien? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Vamos a avanzar de lo más gordo Y mañana repasamos la media de lo que estamos aquí La otra media Vamos a avanzar de lo más gordo Vamos a avanzar de lo más gordo Yo también he mirado en el prisma He notado como la luz se disculpa y nunca vuelve a ser la misma Mi vida no se va a ser el año Si no es daño solo en echarme la culpa He nadado así que nunca existido He llamado fácil a lo que no conseguí Me he vestido con mi pierna frágil He sentido que he podido Pero casi Vamos a hablar hoy Si hubiese cambiado yo puedo por el fin Las historias por vivir Las historias por medio Mis aspías por un solo colibrí Mi corbata por tus medias Quizás es que una tarde para buscar el lugar Si me sigo conformando con el hombre para seguir Quizás el principio ya no pueda estar propuesto Sigo buscando la aroma Que me hizo estar aquí La de esa cama lenta Por si se me está portando Para volverlo a sentir Quizás ser la lluvia Con mis lágrimas sabiendo Que usted ya lo siga haciendo No va a conocer mi jardín Y esto puede todo Mírense ¿Qué cosa es eso? Se acaba también La cara de la Pero bueno, ¿ves? La cara de la Uff ¡Uff! ¡Ah! Es que da mi madre la que nunca he dado lo sé Te quiero para bien y para mal lo sé No sé qué da le que se guarda el lápiz Eh Que buscaba lo que no hay ¿Qué significa ser? Y me encontró vacío y no quería ni aprender Vamos a ver La cara ¿Qué cuento estoy parado? No sé, de hecho va a ir Cozamos mal, chiquillo Ahí te metes Por vos en el pecho, tío Y estás fisi, ¿eh? Ay, chacho Te quiero para bien y para mal No sé No sé qué es algo bien Sé guardar la piel No sé No sé No sé Hostia, se nos están indo a la higuera Se nos han ido a la higuera Tobí, vámonos, chau Puedes dejar la mochila ahí Y ahora vendremos por allá